Ya mañana se abrirá el tráfico y se podrá aparcar aquí en la calle Reino de Aragón una vez que se ha finalizado el proyecto de mejora y transformación en el que el ayuntamiento ha invertido 300.000 euros con un plazo de ejecución de menos de cuatro meses. Hacia años que no se intervenía en esta calle y sufría sobre todo un grave problema de tráfico, un vial sin salida y sin espacio para dar la vuelta. Hemos intentado ordenar eso, ordenando lo que son los dos sentidos, con esta mediana rebasable, se ha mejorado la iluminación de la calle porque también producía problemas para los vecinos porque las luminarias que existían eran tan antiguas que molestaban a los vecinos dentro de sus casas y luego en la calle la iluminación era bastante deficitaria. Se ha modernizado con luminarias tipo LED que también alumbran en ambos sentidos. Ahora se aparcará en línea y no en batería y además se ha ampliado el espacio de estancia ubicado junto a la pequeña capilla de la Virgen del Pilar. Pero no solo se ha mejorado la imagen y la circulación de la calle, también se ha actuado en los servicios del subsuelo. Todos los vecinos están encantados, los vecinos nos dan la enhorabuena y ellos ya están disfrutando de su calle, están disfrutando los negocios, los comercios, pero sobre todo vecinos y vecinas que han estado durante años y años prácticamente abandonados. Los vecinos muy satisfechos por la actuación realizada tenían otro problema y es que los edificios no contaban con contadores de agua individualizados. Ahora se ha dejado todo preparado para que puedan disponer de ellos.